Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para el segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden servir para resolver aquellas dudas que tengáis al preparar vuestros exámenes. En el vídeo de hoy vamos a comenzar una serie dedicada a las estructuras que podemos encontrar en las células. En este caso empezaremos por una que aparece en todos los tipos celulares, la membrana plasmática. ¡Vamos allá! Toda célula presenta una membrana plasmática. La membrana es una compleja estructura que va a delimitar la célula y que va a servir como frontera frente al medio exterior. Es una envoltura continua que por una de sus caras está en contacto con el medio externo y con la otra está en contacto con el citoplasma. La membrana no es visible al microscopio óptico, pero sí pudo observarse su estructura al microscopio electrónico. A más de 40.000 aumentos puede observarse como una capa formada por tres láminas, dos oscuras con una banda clara en medio y con un espesor de unos 10 nanómetros. Esta estructura trilaminar también se encontraba rodeando algunos orgánulos, aunque en este caso su espesor es de 7 nanómetros. Mediante el uso de técnicas como el contraste negativo y la criofractura, otros investigadores como Singer y Nicholson en 1972 llegaron a proponer un modelo que pudiese explicar cuál es la estructura de todas las membranas. Este modelo se llama el modelo del mosaico fluido y consta de las siguientes ideas. Las membranas plasmáticas estarían formadas por tres tipos de moléculas, lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Y los lípidos y las proteínas estarían unidos entre sí formando una estructura parecida a un mosaico molecular. Además, los lípidos y las proteínas pueden presentar cierto desplazamiento dentro de la estructura, por lo cual no es una estructura rígida, sino que es fluida y además dinámica porque se encuentra en continuo cambio. Por otra parte, la disposición de los componentes moleculares es asimétrica. La cantidad que hay de lípidos y proteínas es variable y depende del tipo de célula. Las membranas mejor estudiadas son las de los glóbulos rojos y en ellas el 60% de la composición está basada en proteínas y el 40% de la membrana son lípidos. Vamos a ver un poco más detalladamente esta estructura. Los lípidos se van a unir entre sí dando lugar a una doble capa en la que las partes hidrófobas se van a quedar orientadas hacia el centro, es decir, las colas de ácidos grasos, y las cabezas hidrófilas se van a quedar mirando hacia afuera en contacto con el agua. Y esta estructura se va a disponer así de forma espontánea. El tipo de lípidos que forman las membranas son los glicerolípidos y esfingolípidos. Ya sabéis que los fosfolípidos, el colesterol, y los glucolípidos son moléculas con carácter anfipático, es decir, una parte de ellas es hidrófoba y otra parte es hidrófila. Estos componentes van a formar la bicapa que supone la estructura básica de cualquier membrana plasmática. Los movimientos que pueden presentar los lípidos entre sí son de difusión lateral, si se desplazan dentro de una misma hemimembrana, de rotación en torno a su propio eje, de flexión y más raramente de flip-flop en el que pueden saltar de una hemimembrana a otra. La proporción de colesterol en la membrana es más escasa que la de fosfolípidos y estas moléculas se van a insertar entre ellas. El grupo polar del colesterol se va a unir a las cabezas polares de los fosfolípidos, mientras que la parte de las estructuras de anillos, que es rígida e hidrófoba, va a interactuar con las colas. La función del colesterol es la de regular los cambios en la fluidez de la membrana con las variaciones de temperatura. En cuanto a las proteínas, estas se van a ubicar en la membrana en función de su afinidad por el agua. Aquí vamos a tener a proteínas que pueden atravesar toda la bicapa lipídica. Se trata de las proteínas transmembrana. Las proteínas intrínsecas o integrales son insolubles en agua y permanecen dentro de la membrana unidas covalentemente a los lípidos. El 70% de las proteínas de membrana son de este tipo, mientras que las proteínas periféricas o extrínsecas están unidas débilmente a los lípidos y sí son solubles en agua. Finalmente, los hidratos de carbono son oligosacáridos, que estarían unidos tanto a las proteínas formando glucoproteínas como a los lípidos formando glucolípidos. Estos van a aparecer solamente en la hemimembrana que da al exterior de la célula y no la que da a la parte del citoplasma. En conjunto van a constituir el glucocáliz y que le va a dar a la membrana un carácter asimétrico. Aunque carezca de glucocáliz, la cara interna de la membrana sí que va a estar asociada a unas proteínas que son de carácter fibroso y van a constituir una red que va a recorrer toda la superficie interna de la célula. El objetivo de esta red va a ser la de reforzar las membranas. Esta red se conoce como el córtex celular y forma parte del citoesqueleto, que va a dar forma a la célula y que va a determinar las propiedades mecánicas de la membrana. La fluidez de la membrana plasmática va a estar condicionada por cuatro factores. En primer lugar, la longitud de las cadenas de ácidos grasos que la forman. En segundo lugar, la presencia de dobles enlaces que hay en las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos. En tercer lugar, la proporción de colesterol. Y en cuarto lugar, la temperatura. A mayor temperatura, la fluidez tiende a aumentar y a menor temperatura, la membrana se vuelve más rígida. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Pues bien, estas funciones son variadas y podríamos resumir las más importantes en los siguientes puntos. Como ya dijimos anteriormente, la membrana supone la frontera física entre el medio externo y el medio interno. Es decir, va a determinar dónde empieza y dónde termina una célula. En segundo lugar, va a servir de soporte a numerosas reacciones químicas, ya que ciertas reacciones están catalizadas por enzimas que se encuentran ubicadas en membranas plasmáticas. Asimismo, va a regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula a través de los mecanismos de transporte. Además, estructuras como el glucocáliz van a servir como mecanismo de reconocimiento de tipos celulares. Las membranas también presentan receptores, como los hormonales, por lo cual también van a servir para transmitir información desde el medio exterior hasta el interior de la célula. Y con este repaso de las funciones, vamos a concluir el vídeo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado, no olvidéis darle al botón de me gusta y no os perdáis los demás vídeos de esta serie. Hasta la próxima. ¡Gracias!